Enma Coronel, manda más mensajes al Chapo. Enma Coronel, ha manifestado en su perfil de Twitter, que ha valido la pena, pues ha compartido con miles de personas, los sentimientos que la invaden tras la extradición del padre de sus hijas a los Estados Unidos, donde enfrenta a la justicia por diversos cargos. Enma Coronel comentó, los dos sabíamos que para hacernos realidad habríamos de pagar un alto precio, distancia, tiempo, desafíos y sacrificios valió la pena. No importa lo que pase, te prometí estar siempre y aquí estoy, te amaré toda mi vida, llorar hasta quedar dormida, mañana despertar seguir adelante porque dos hijas son mi vida, tal vez nunca te verán a mi lado, pero contaré de ti las más bellas historias. Hay tristezas tan grandes que solo pueden esconderse en unos ojos de mujer, la crítica vuela como las piedras que lanza el que cree estar libre de pecado. Llega la noche y mi corazón te recuerda, ahí donde siempre habitarás, y en donde nadie te borrará, y tampoco te reemplazará. Él, no es igual a todos, ni quiere serlo, está bien como es. Veneno cuando quiere matar, o antídoto cuando decide salvar, no pedía más, pues parece que su esposa, realmente sintió su pérdida, pues desde que lo extraditaron no ha parado de compartir este tipo de mensajes. Suscríbete para más videos. Gracias por ver el video.